Me presento soñada en parela Muy sencillo, no soy presumido He tenido malos momentos Mientras de las rejas estuve preso Pero mi vida he cambiado Con mi hija que tanto amo Me rimpé y crucé de mojado Y al poco tiempo le he deportado No me quise quedar atrás Y el charco volví a brigar En Texas me estaba esperando Padre junto con mi hermano Quince años acá en el caballo No son fáciles ya dos chingazos Por muchas cosas yo he pasado Malos ratos pero aquí estamos Río Grande soy de Zacatecas Ahora vivo acá en Houston, Texas Le agradezco a la esposa querida Porque a Briana le diste la vida Palabins son toda mi alegría Yo te las cuide toda la vida Cuando cumplo años me empiezo Seis de enero le agarró un parejo Tomando un buen bocanas Del dieciocho es la que me agrada Brindando con los amigos Familia que está conmigo Visto de manera casual En las fiestas vaquero he de andar Tengo varios animalitos En un rancho de Estados Unidos Me gusta cuidar mi ganado Lo que siempre me ha dejado Una compañía me respalda Es Adán y su lación de amplión Aquí andamos siempre al millón Trabajando como lo hago yo Mi nombre es Adán Varela Marcha y puro pa' delante Un saludo a mi compa Cruz Torres Directito a San Antonio Tejas Algún día quiero regresar Y pasear en Charrier o Quintal ¡Gracias!